Hola, soy el Dr. Velázquez. En Procabel somos pioneros en trasplantes capilares. Realizamos de manera exclusiva tratamientos para el cuero cabelludo. Y estos casos reales lo confirman. Este es mi resultado final. Gracias Procabel. Estás a un paso de recuperar tu cabello. Manda un WhatsApp a esta central y soluciona tu problema de calvicie. ¿Y tú lo sigues pensando? Gracias Procabel.